Dime para este grupo regido, 5, 4, 3, 2... Dime para todas las presentaciones donde las tenemos, compa Topo, dale las leves a la gente por favor. Estamos a través de Facebook, busquenos como Grupo Regido, ahí les da el like, también estamos en Twitter en arroba Grupo Regido, ahí para que pongan sus comentarios, todas tus inquietudes, preguntas, todo. Y también compares, cabe mencionar que mucha gente piensa que no contestamos nosotros, que dicen, a lo mejor es tu secretario o es otra gente, nosotros personalmente vamos a contestarles sus saludos, todo. Sus preguntas y todo, el cotorreo que nos traigan por aquí por las redes sociales. Oigan, ¿qué tal si nos levantamos un corrido? Para todos los fans, para toda la gente que lo está apoyando, ahí le va. Pero es que se llama 6 Impactos. Estamos de grato y limón. 6 Impactos en el barco del muchacho, sicario se cae, luchados queriendo matar. La baraja, la agua amarga y la alza puesta, me encontraba ya en las puertas queriendo matar. Eso sí, eso sí que él falló. Porque aunque las palacias de Acero soy moca, tengo acá y él no le tocó. No solo. Vamos a deshacer el otro video, es de nuestra compa, es Wimparra. Y también vámonos, que tiene la clave, verdad? Vamos a la clave también. Si, que no se preguntaba. A ver tu que quiere Megatón, pa complacerse ahorita. Vámonos, bróco regido. Ánimo. Corte.